¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con el común El Junior y los Villanos del Sabor, con Daiko Kuhn Snoopy Barrera, en San Andrés Minsky El Peque Ibero, báilalo Toñito Flores, en Aquilpa Guerrero Con Daiko Kuhn Emelie Ramírez y Gustavo, báilalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!